Compresor de la marca gama, motor de 2 hp y medio, capacidad de 50 litros. Muy bienvenido a todos ustedes queridos amigos estamos dando inicio a un nuevo vídeo, y en esta ocasión estaremos presentando el compresor de la marca gama, motor de 2 hp y medio, compresor que tiene una capacidad de 50 litros, como podemos ver en esta ocasión nos trae un kit bastante grande, por ejemplo nos trae la pistola de pintar, con un tacho plástico, que viene con su tapa enroscada en la parte superior y en la parte inferior va enroscada sobre la pistola de pintar, también nos trae este kit de limpieza que trae el tachito y la pistola, también nos trajo en este kit una manguera espiralada en plástico rígido, parece no ser de buena calidad, trae en este kit la pistola de pintar de uso semi profesional, así que le vamos a dar uso para pintar, también nos trae la pistola de inflar, que trae ya acoplado e incorporado el manómetro para calibrar las liantas, calibrar las ruedas, también nos trae esta pistola para sopletear, así que para uso de limpieza funciona bien, en esta última bolsita encontramos los accesorios finales, encontramos aquí el tapón con el respiradero y también encontramos el soporte del tachito del compresor, bien con un poco de fuerza vamos a intentar a sacar nuestro compresor que viene embalado en esta caja de cartón, tenemos ahí dos accesorios que lo comprime un poco dentro de la caja, así que con un poco de fuerza vamos a intentar sacarlo, y ahí lo sacamos entonces ya nuestro compresor, trae un nylon que lo recubre para así protegerlo un poco más ahí tenemos entonces el compresor de la marca gama, capacidad de 50 litros por supuesto no podía faltar también nuestro manual de usuario, el manual donde encontramos toda la información útil, toda la parte técnica para un mejor manejo de esta herramienta de este compresor ahí tenemos entonces las informaciones técnicas, los dibujos técnicos, muy importante leerlo atentamente aquí tenemos entonces las ruedas, muy compactas, de un plástico duro, bastante rígido, pero también bastante reforzado, trae también un aceite de repuesto para ir agregándole al motor en este caso este compresor ya vino con el aceite cargado y trajo más este tachito, esta botellita para agregar, trajo una manguera espiralada de media, un plástico un poco rígido, vamos a estar probando lo más importante de esta manguera es que tiene el acople rápido y esto es muy útil a la hora de trabajar porque nos hace dar una versatilidad mayor, una mejor agilidad en el momento de trabajar así que muy bienvenido a esta manguerita espiralada, nos servirá de mucho aquí tenemos el tachito, vamos a enroscarlo en la pistola de pintar, trae todo su mecanismo de regulación regulación de presión, para que si podamos tener una mejor manera de pintar también nos trae este kit de limpieza, yo por lo menos lo uso para limpiar, para limpiar motores motor de la moto, el motor del auto, en fin, aquellos que son mecánicos, les sirve para lavar también se puede usar con productos de limpieza como para lavar auto, lavar la parte de abajo del auto, en fin aquí tenemos la pistola para sopletear, para secar, para sopletear partes sucias, polvos, en fin trae el acople rápido también, así que muy útil a la hora de usar para el trabajo aquí tenemos el inflador con el manómetro, muy importante, así que podemos calibrar las ruedas las llantas de nuestro auto, de nuestra propia casa, auto, moto, bicicleta, lo que tenga vamos a proceder en este momento entonces a poner las ruedas de nuestro compresor, ustedes que están ahí acompañándonos a través del vídeo, van viendo el paso a paso como vamos armando algo muy simple, muy fácil con una llave, en este caso este kit no trajo, o los bolones de estas ruedas nos trajo el número 17, así que con una llave 17, una llave para sostener y otro para ajustar, así que en este caso vamos a usar una llave 17 y un tubo 17, un poquito difícil y para ubicar la tuerca, la tuerca es con autofrenante, para que así no se aflojen con la vibración del motor, una vez que enroscamos uno o dos hilitos de rosca, ya procedemos con un tubo a darle el ajuste final, y bien algo fácil cualquiera lo puede hacer, puede ser un joven, puede ser un anciano, puede ser también una mujer, porque no, no es algo difícil de hacer, así que quizás una sola persona pueda resolver este problema, o puede pedir ayuda a alguien que lo ayudaría a sostener el cilindro, mientras el otro va ajustando las ruedas, vamos a proceder a poner la segunda rueda, y ya estaremos entonces, ya con nuestro compresor casi casi listo para encenderlo, así queridos amigos, aquí en este canal usted podrá ver reseña de estas máquinas, herramientas de uso doméstico, de uso jovista, muy importante, en la caja decía que no era una herramienta para uso profesional, así que como siempre, con un poco de cuidado a veces, hasta que sirve para usarlo como profesional, quizás no como en una zona industrial, no es cierto, pero tomando los cuidados correctos, podemos usarlo a manera también, no es cierto, un poquito más de doméstico, como por ejemplo nosotros usamos casi que industrialmente, porque hacemos un trabajo bastante prolongado, aquí tenemos el filtro, muy importante limpiar de tanto en tanto, sopletear el filtro que trae dentro, trae como una esponja, sopletearlo si es posible, lavarlo, y bueno, para ponerlo es fácil, va enroscado, hay en la parte superior de la parte de la compresión, el motor que comprime el aire, hay en la parte de arriba, tiene un orificio con rosca, así que simplemente enroscarlo, y ya tenemos nuestro filtro puesto, el tapón del aceite, como decía hoy, trae un taponcito siliconado, que nos dio bastante dificultad de sacarlo, no sabíamos si podíamos romperlo o no, pero mirando, vi que trae un accesorio, un tapón con un respiradero, que es para el aceite, así que muy importante esto, no trae varilla de aceite, sin embargo al costado del motor que comprime aire, ahí tenemos un nivel, tenemos un visor acrílico con un punto rojo en el centro, que es el nivel del aceite, así que el aceite tiene que estar ahí en ese puntito rojo, un poquito más abajo, así que ahí es el nivel, vamos a proceder a poner el taquito, que es el soporte del cilindro, del tacho de 50 litros de este compresor, lleva también un bulón hexagonal número 17, para llave número 17, trae el taquito, un solo bulón y una rosca también, o sea, una tuerca con rosca autofrenante, ahí tenemos entonces ya armado las dos ruedas, el taquito, el soporte de abajo, y ya queda entonces nuestro compresor armadito, listo, listo ya, no es cierto para encenderlo, primero tenemos que poner el tapón, vamos a sacar el taponcito que trae, y ponerlo el tapón que lleva con respiradero, así entonces queridos amigos, va quedando nuestro compresor, no se olvide de suscribirse y dejar su like en este canal, así que si te ha gustado este vídeo, recuerda dejarnos tu like, dejar también tu suscripción, y así también lo cierto compartir con otras personas, ahí vemos entonces el compresor acrílico, donde podemos ver el nivel del aceite aquí tenemos el presostato, donde tenemos el encendido y el apagado de nuestro compresor, vamos a conectar con el acople rápido, la manguera espiralada de media pulgada, y también la pistola para sopletear como vemos ahí, es bastante móvil, bastante fácil de cargarlo, es livianito, aquí tenemos la llave de presión, del compresor, donde podemos regular la presión vamos a proceder a encenderlo, para ver cómo funciona, qué tal es el ruido, qué tal ver si es silencioso o no como podemos ver, como todo compresor no es cierto, es bastante ruidoso, decía en el manual o en la caja decía que era bastante silencioso, pero como podemos ver, como todo compresor hacen bastante ruido la manguera espiralada, como dijimos queda un plástico un poco rígido, está rajada bien en la parte que va encastrada en el acople rápido, pero es algo que podemos solucionar fácilmente, simplemente sacar la parte que está rajada y volver a encastrar en el acople rápido, y así ya solucionamos nuestro problema así que este compresor de la marca gama, podemos usarlo de manera doméstica y de manera jovista ya que sus elementos, sus accesorios no son de un material muy durable, o de un material muy digamos de buena calidad pero para uso doméstico y para uso jovista, nos puede funcionar de manera muy excelente así entonces queridos amigos y queridos suscriptores, estamos llegando a la parte final de un video más, agradecido con todos ustedes por su paciencia, también lo he soportado hasta aquí así que si te ha gustado este video, deja tu like y deja tu suscripción y estaremos reencontrándonos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!